Señor presidente, señor ministro, se estrena usted al frente de la cartera de energía. Gracias. Y me va usted a permitir que le enseñe un truco, un truco para calentar una habitación pequeña por muy poquito dinero. ¿Se puede usted al Ikea? Un momento, le ruego por favor silencio para que podamos escuchar al orador. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Le decía, señor ministro, que puede usted ir al Ikea y comprar estas velas pequeñitas que son muy baratas, comprar también una bandeja con los bordes elevados y dos macetas de cerámica, una más grande y una más pequeña. Si coloca usted cuatro velas encendidas en la bandeja y sobre ella coloca la maceta más pequeña y después la maceta más grande, después de unas horas quizá consiga usted elevar la temperatura de un cuarto pequeño unos dos o tres grados. No lo pruebe en su despacho porque seguramente sería demasiado grande y sobre todo tenga usted cuidado porque esto es peligroso. Esta técnica que le estoy contando se hizo famosa hace cuatro años cuando un periodista freelance británico lo grabó en vídeo y se hizo viral porque mucha gente copió la técnica para su casa. Y aparece también en una película que le recomiendo, hay Daniel Blake, de Ken Lodge, en la que, bueno, pues una familia sin ingresos se ve obligada también a intentar calentar su casa así. Cuando vi la película, una de las compañeras que vino conmigo se emocionó o rompió a llorar porque ella había tenido que calentar una habitación una vez utilizando esta técnica. El problema de esta técnica, que es barata, ciertamente, es que es muy peligrosa. Los bomberos del Ayuntamiento de Barcelona han dicho que el 70% de los incendios que tienen que atender tienen que ver con familias, con personas que intentan calentarse usando trucos como este. Hay más trucos. Se puede comprar cinta adhesiva y ponerla en las ventanas o te puedes cubrir con mantas en casa o incluso hay muchas familias que mandan a los niños a dormir desde las seis de la tarde porque en la cama están más calientes o muchos jubilados, muchos pensionistas que se van a la cama muy temprano también para eso, para además poder tener las luces apagadas. Hay algunos datos que explican que en nuestro país haya tanta gente que tenga que jugarse la vida utilizando trucos como estos que, además, humillan la dignidad de las personas. Según el Instituto Nacional de Estadística, un tercio de los españoles es pobre y el problema de la pobreza energética es que es la más invisible porque se produce en el ámbito doméstico y porque produce una enorme vergüenza a la gente que la padece. Afecta, además, señor ministro, a los sectores más vulnerables, los ancianos, las niñas y los niños. Según un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales, en los últimos ocho años el precio de la luz y del gas en España ha subido un 70% y los gobiernos no han hecho nada. Al mismo tiempo que se estaban aplicando recortes sin precedentes en nuestro país, al mismo tiempo que un número creciente de españoles sufría no solamente el paro, sino el paro sin recibir ninguna prestación, al mismo tiempo que la renta disponible de las familias españolas disminuía la luz y el gas subía un 70% y el gobierno no hacía nada. Según Infolibre, de 2009 a 2015, 7,3 millones han sido los cortes de luz que se han producido en España, 7,3 millones, y los gobiernos no han hecho nada. Le voy a enseñar otro truco. Este truco lo conoce usted mejor, pero se lo quiero contar a la gente. Es un truco que usan las eléctricas para seguir abusando y para seguir haciendo básicamente lo que les da la gana. El truco se podría ilustrar así. José María Aznar, Consejo de Administración de Endesa. Ángela Cebes, Consejo de Administración de Iberdrola. Felipe González Márquez, Consejo de Administración de Gas Natural. Elena Salgado, Consejo de Administración de Endesa. Este truco a usted le suela más. Una información de Infolibre también en 2012 señala que Red Eléctrica fichó a su hermano gemelo, el señor Alberto Nadal, que fue después secretario de Estado de Energía y en la actualidad es secretario de Estado de Presupuestos, para su compañía y también a un tal Ignacio López Hierro, a la sazón consorte de la señora María Dolores de Cosperal. Ambos renunciaron a este nombramiento, a este fichaje, por el escándalo que se generó. El problema es que este truco, el truco de las puertas giratorias, es legal. Y este truco consiste en que las empresas energéticas se compran a estos señores de aquí, del Banco Azul. Se los compran con dinero. Sacan el dinero que hace falta para comprar exministros y expresidentes. Y por eso no se produce una auditoría pública para que conozcamos los costes reales de la energía y por eso siguen robando a los ciudadanos. Cuando ustedes en 1997 liberalizaron, curiosa palabra para hablar de un sector oligopólico, el sector de la energía, los costes de transición energética llegaron a 3.500 millones de euros. Ni el Gobierno de Zapatero ni el Gobierno de Rajoy solicitó en tiempo y forma la devolución de ese dinero que es de los españoles. ¿Y saben por qué? Porque el truco de las empresas energéticas funcionan y el truco es comprarse políticos, comprarse expresidentes y comprarse exministros. Hemos solicitado, señor ministro, la comparecencia del señor Isidre Fainé en la Comisión de Energía. El señor Isidre Fainé, fuera banquero, ahora está al frente de gas natural fenosa, que es la compañía que cortó la luz a una señora de Reus, a Rosa, que murió. Por cierto, a lo mejor no estaría mal que alguna vez guardáramos minutos de silencio en sede parlamentaria por las víctimas de la pobreza energética. Le vamos a preguntar si entiende que su compañía tiene alguna responsabilidad en que no se aplicara correctamente la Ley Catalana contra la Pobreza Energética, que dice que una compañía tiene que informar a los servicios sociales del ayuntamiento. Me gustaría también conocer, mirar a la cara y poder hacer preguntas a los presidentes de Iberdrola, de Endesa y del resto de compañías energéticas, porque a mí, señor ministro, me gusta hablar con los jefes, no me gusta hablar con sus comisionistas. Y a veces tengo la impresión de que algunos de ustedes, ministros y presidentes, son comisionistas de las empresas energéticas, son comisionistas de los poderes económicos. Qué barbaridad, ¿verdad? Qué barbaridad que haya gente que tenga que morir en España por pobreza energética. Qué barbaridad, señor diputado. Un momento, señor Iglesias. Le ruego a los señores diputados que no entren en diálogo durante el turno de intervención del orador. Muchas gracias. Qué barbaridad que en nuestro país haya expresidentes y exministros que se sienten en los consejos de administración de empresas estratégicas que siguen cortando la luz y la calefacción a compatriotas nuestros. Qué barbaridad que en este país el Gobierno no actúe para defender a la gente y actúe como comisionista de estas empresas. Lo que habría que hacer, señor ministro, es muy sencillo. Lo entiende cualquier ciudadano español. Tiene que ver con el sentido común y tiene que ver con lo que han dicho expresiones, organizaciones de la sociedad civil como Facua, como la PA, como la Alianza contra la Pobreza Estratégica o como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que son además los autores intelectuales de la ley catalana, que ha sido valorada como una de las mejores leyes europeas contra la pobreza energética. Y son cosas muy sencillas que su Gobierno podría hacer. Prohibición de los cortes de suministros básicos por pobreza energética y que los servicios sociales de los ayuntamientos puedan tener el control y la evaluación de quién le cortan la luz o la calefacción sencillamente porque es pobre. En segundo lugar, hay que recuperar los 3.500 millones de euros porque son de los ciudadanos españoles. Lo que hizo el Gobierno de Zapatero y el Gobierno de Rajoy fue una vergüenza. Esos 3.500 millones de euros se les ha robado a los ciudadanos de este país que tienen el derecho a que su Gobierno reclame a las eléctricas ese dinero. En tercer lugar, es muy sencillo, prohibición de las puertas giratorias. El Gobierno y esta Cámara cuentan con mecanismos suficientes para no tener que seguir humillando la democracia viendo a expresidentes y a exministros sentados en los consejos de administración de empresas estratégicas. Y, en cuarto lugar, auditar los costes y acabar con los abusos tarifarios. Señor ministro, la obligación del Gobierno es cumplir la ley y hacer que la ley se cumpla. Y en este país no se está cumpliendo la legislación internacional de derechos humanos. En este país no se está cumpliendo la Directiva 72-2009. En este país no se está cumpliendo la Observación General Cuarta del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Gobierno tiene que cumplir la ley y obligar a las eléctricas a cumplir la ley. ¿Y sabe, señor ministro, lo que hay que hacer si las eléctricas no cumplen la ley? Se les invita a una reunión, se les sienta educadamente en una mesa y se les lee lo siguiente. Toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. No es el manifiesto comunista, señor ministro, es el artículo 128 de la Constitución española. Muchas gracias.